Gracias, Ana Paula. Y bueno, como decíamos desde el principio, señores, ayer hubo una vista pública, pero básicamente yo quisiera hacer un pequeño resumen en un aspecto específico. Y es el hecho de que mientras estaban las vistas públicas en el Congreso, Diógenes, donde fueron todos los representantes de sectores a exponer ahí sobre las objeciones que tienen al proyecto de reforma tributaria que sometió el gobierno, el presidente Luis Abinader en el Palacio estaba recibiendo a los pastores evangélicos. Incluso el presidente Luis Abinader en esa reunión decidió dejar sin efecto una disposición que está en el paquete tributario de establecerle o cobrarle impuestos a las organizaciones no gubernamentales, a las ONG, entre las cuales están las iglesias no católicas, porque las católicas tienen un régimen aparte, ustedes saben con el asunto del concordato. Y uno se pregunta si el presidente Luis Abinader no estaría haciendo lo que siempre hace, porque tiene cuatro años sacándole provecho político y mediático a situaciones que crea el propio gobierno y que luego aparece como salvador el propio presidente, entonces dejando sin efecto determinadas cosas. Porque no se ve bien que por un lado tú mandes a todos los sectores, al Congreso Nacional, al escenario de la vista pública, pero de otra parte tú recibas de manera directa en el Palacio Nacional a un sector específico para complacerlo y quitarle algún tipo de gravamen que se le pudiera estar aplicando en esa reforma. Esto lo que indica es que el presidente Luis Abinader va a tener que escuchar a todos los sectores también en el Palacio porque no puede discriminar. Y por eso me parece bastante inteligente, diógenes y amables televidentes, lo que ha anunciado el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en el sentido de que, bueno, todas estas manifestaciones y todas estas propuestas que hacen los sectores que se oponen a la reforma, yo se las voy a llevar al presidente de la República, al Palacio Nacional y al Ministro de Hacienda para que entonces ellos decidan y luego se vuelvan otra vez al Congreso. Porque si va a haber dos escenarios, entonces no se va a hacer tan factible este proceso de diálogo del cual habla el presidente, pero un diálogo en el Congreso. Y entonces una parte aparte, que es el caso de los evangélicos, ¿cuáles otros van a ser privilegiados con una conversación aparte o separada con el presidente de la República? O sea, como que eso no se vio bien, a menos que, repito, el presidente quiera verse como el salvador de situaciones, como siempre lo ha hecho en los últimos cuatro años y algo de gestión gubernamental. ¿Sabes qué, Esteban? Se ve un poco como descocida la acción. O sea, por un lado, ya está el proyecto en el Congreso. Se entiende que la pelota está en el Congreso. Sí, exactamente. Que es ahí donde se debe jugar, en el Congreso. Sin embargo, el presidente, de un momento a otro, se reúne con un sector importante de la República Dominicana, como son las iglesias evangélicas. se reúne con ellos y así, golpe por razo, se decide, ok, se desmonta lo que a ustedes se les iba a aplicar y ya todo seguirá como estaba. Entonces, esto envía la señal como de los que vengan aquí podrán resolver su situación de manera directa, mientras los que estén en el Congreso no sabemos al final qué pasa. Entonces, ahí como que es un poco descocida la situación y como que no se entiende del todo, del todo, porque si ya el proyecto está en el Congreso no se entiende, no se entiende por qué entonces el Ejecutivo se está reuniendo también de manera paralela con, no solo con la Iglesia, porque también ayer se reunió con algún sector empresarial. o sea, así. Sí, nosotros en el sector empresarial, pero lo que te digo, o sea, tú tendrías que hacer consenso y aparte de eso, Dios, hay que observar algo, ya para seguir con el tema, pero hay que observar algo. De un lado, siento que la Iglesia Católica, mi Iglesia, como no es tocada por los impuestos, y digo mi Iglesia porque yo soy católico, como no es tocada por los impuestos, no se ha pronunciado sobre la reforma, cuando debió haberse pronunciado ya para defender por lo menos a las personas físicas que van a ser las más perjudicadas, dentro de los cuales hay una gran cantidad de feligreses o de seguidores de esa religión. Pero como la reforma no toca a la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica tiene un régimen de exención impositiva a través del concordato intocable, entonces no aparecen los católicos, no aparece la Confederación Episcopal Dominicana para defender a la población dominicana sobre esta reforma que se torna abusiva contra la persona física. Y de otro lado, entonces, los evangélicos que no son católicos tienen entonces el descaro, yo pudiera decir así, o el tupé, como se dice popularmente, de que como me van a quitar los impuestos, entonces yo vengo y me pronuncio a favor de la reforma. Y entonces vi a Ezequiel Molina diciendo, hay que pagar los impuestos, hay que pagar los impuestos, señores, o sea, y entonces veo al presidente del Códue, a la SEM, también diciendo que no, que la reforma, bueno, que es un asunto necesario, que el país necesita de esa reforma tributaria. Ah, bueno, qué bueno, los evangélicos, qué maravilla. Pero eso, después que te desmontan los tuyos. Después a mí no me toca, a mí no me toca, hay que pagar los impuestos, pero yo no voy a pagar impuestos, yo no, yo como evangélico, como iglesia evangélica no tengo que pagar impuestos, pero la gente tiene que pagarlo, así no, o sea, yo no entiendo cómo es que estos religiosos, tanto los católicos como los evangélicos, están defendiendo a su pueblo, cómo es que están defendiendo a su pueblo, así no, no, yo no pago impuestos, pero el pueblo tiene que pagar impuestos, si el pueblo tiene que pagar impuestos, pero paguen ustedes impuestos también, o si no, por lo menos, aunque ustedes no vayan a pagar impuestos, por lo menos exprésense en defensa de aquellos que van a pagar impuestos y no en el mandato de que sí paguen y punto, porque el gobierno como quiera que sea te va a beneficiar a ti de manera particular. Y en medio de todo este que van a pagar impuestos,